En general, sería mucho mejor. Birdo nos saca a nuestro queridísimo Wario, nuestro gordo favorito. Efectivamente. Nuestro narizón. Contra Grandor, a ver, ¿qué tal se da? A ver, obviamente no he visto este macho en mi vida, pero supongo que... Es carne de combo, supongo. Sí, sobre todo con Wario que le encanta. Además, después Wario, lo bien que es cardeal tío. Que, por cierto, al mencionar que Birdo es fan de Frozen, ¿no? Bueno, no es posible. Elsa. Qué bien, como un espaciado ese de tira. Adiós. Guay, si va a lo remata ahí con desprecio, con odio. A ver, por si acaso no ha entrado. Digo, a las manejas nunca se sabe. Birdo está muy sólido. Qué buen gameplay de muestra con Wario. Ahí ya, cuidado, a ver. A ver, Birdo no. Menciona aquí que quizás Elsa sea un crash. Tampoco es plan de mencionarlo, pero... A ver, pues sí. Me quedo con la versión de Frozen. Ahora a ver si Virgilia puede, digamos, al menos rascarle un poco más, porque es que está teniendo problemas para si quiere entrarle ese Wario Punch a que viene. Viene a que... A que habrá que entrar a hacerlo. Ha sido muy simple, no vuelve. Es que eso, en plan, es lo que era ahí como me imaginaba. Es que para usar a Ganon... Comerse tres combos y después que Wario te saque fuera, te vete a un fire y te mueres. Es que, en mi opinión, llevar a Ganon es de personas que tienen mucho... ¿Cómo decirlo? Mucho estómago, ¿vale? Porque es un personaje que, de verdad, recompensa muy poco el hecho de que tu recovery sea una de las peores del juego. Es que no... Que luego, si luego metes unas toñas, que te da gusto meterla. Pero no es algo... No sé, es para gente que no tiene nada que perder. Vamos a decir. Porque quiere pasárselo bien y está, ¿no? Pues lo digo. El problema es cuando no te dejan pasártelo bien. Pues sí. Como ahora mismo Wario, con ese juggling que no le deja landear. Sí, poco, poco, poquito. Adiós. Adiós. Por favor, Vir, usted no tiene piedad. Usted es un monstruo. ¿Puedo devuelve? A ver si lo sigo. A menos un stock. A menos un stock. Usted no tiene piedad. Por favor, Vir, un stock. ¿Un stock? No. Porque Wario está cordazo. Ahí. A ver. ¡Oh! Porque ha alargado la hipbox o la moto. Sí, sí, sí. Bueno, le sacó un stock. También Ganon es un... ¡Uff! ¿Vale? Lo siento, me tengo que reír. No sé qué clase... No, pero ha sido un reír muy raro porque Beys se ha quedado quieto y Ganon ha dicho, oye, tiene invencibilidad y tal. Y es como, no, espera. Ve abajo. Y exploto. Exploto. Ah. Por cierto, interesante... Interesante... Eh... Thread, o sea, un tweet que puso Grigward, este jugador catalán, mencionando que la mecánica del pedo fuerza a un tipo de gameplay muy camper y que, de hecho, en Brawl, cuando se dio Wario, el pedo fuerte era el intermedio, haciendo que tuviesen que gastarlo antes de tener el pedo un poco más débil. Sí, sí, me pareció leerlo, en plan... Yo es que estoy muy de acuerdo con él, porque, por ejemplo, Beyr no es un Wario Camper, en absoluto, de hecho, es muy agro, pero es verdad que cuando lo leí le me pareció muy razonable y yo recomiendo leer generalmente cuando Grigward postea algo, porque, no sé, es muy... Es buena lectura. Su opinión es bastante cierta. En plan, yo rara vez he dicho... Cuanto menos coherentes. Pues sí. Yo rara vez he dicho... No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bueno, pues nada. A ver si Virgu se puede recuperar o... O no. No sé, en la otra opción. No, en la otra opción lo tenemos. No sé si Virguilia tiene algún second, supongo... Virgulilla, Virgulilla. Virgulilla, perdón. Es que le doy Vigilia, ¿vale? Y no tiene nada que ver. A ver, tengo que ver la Virgulilla, en plan, el teclado no lo encontraba. Me encanta que Red World está escrito... No sé si lo has visto en el ruleset. No, no lo he visto. Pone Red World en vez de Wolf. Va a crear un Mi. Ha dicho, no más Ganon. Bueno, pues nada, hasta mañana. ¿Qué hace ahí Reyyanami? ¿Alguien me lo dice? Ah, ahí está, la semana. Brawlar. Tenemos una brawla de 12, ¿no? Se va a llamar 1, 3, 1, 2. Gracias por decirnos tu moveset. Spoiler. Ahí está... Suplex. Suplex y Penjao. Yo lo digo abiertamente, que me llame hater, quien quiera. Yo soy incapaz, pero incapaz, de entender a la gente que juega a los Miis. Pero por el simple hecho, ¿vale? De que son personajes que yo a veces olvido que están en el vuelo, tío. Normal, normal. Como, ¿quién se acuerda de ellos para sacarlo a un torneo, ¿sabes? Bueno, desde que Sans llegó, la verdad es que la gente lo empezó a usar un par de días. Pero no por ser Miis, sino por ser Sans. Sí, por ser Meme, en plan, ya ni siquiera lo usan, ¿sabes? Fue un Meme muy efímero, duró una semana. No sé, o menos, incluso. Ahí está. Tenemos a Bairu sacando al Miis Brawler. 1, 3, 1, 2. Contra otra vez Wario. A ver si esto se consigue otro tipo de momentum, porque vamos. Ahí está. Pero empieza con un Lampi. Ah, ¿eso es el Lampi? Este es el Lampi, sí. Empezamos a lo de siempre. Da igual con otras partidas Bea de los Miis. Nunca me quedo con los especiales y lo que hacen. A ver, yo he dicho Pippo que salta muerto. A lo mejor, para recuperar está bien. Ahí está. Arriba, arriba, arriba. Con ilusión. A ver, ¿qué hace? Otra vez, otro Sorkick. ¡Eh, eh, eh! Ya ha pasado algo muy extraño. Creo que era Sipi. Creo que era Sipi. Tiene pinta. Ahí está. Ese era Dombi. Creo que... Recuerda mucho a esa moncera. Ese Fetil ha sido Disjoint, no. Lo siguiente, lo has dicho. No sé si es porque ha hitiado en el escudo en el parry, pero vaya, vaya Disjoint que ha tenido ese Fetil. ¿Poco se habla de que... ¡Le ha parado la pelota en mitad de la moto! Y luego se ha cargado la moto. Le ha metido un polo de bolos en la moto, ¿sabes? ¿Qué pasaría si a una moto real le tiramos una bola de bolos? Pues que el motorista moriría, posiblemente. Bueno, sí. También depende de la velocidad. Ahí está en una situación de... Mira, mira, mira cómo Viri está buscando ese desatac, con una maldad, una malicia en el cuerpo. Ahí está. Otra vez la policas. Muy bien cubierto. Le está yendo mucho mejor en mi brawler, ahora en comparación a... Eso es piquea, me imagino, ¿no? Sí, eso es piquea. No, tiene toda la pinta, no es que lo sepa. Va la Motorola. Ahí está otra vez, usando la moto para extender la hitbox. Pues acaba de dar un cabezado con su propia moto. Cuidado. ¡Ay, vaya guantazo la da en la espalda! Lo ha humilado un guantazo. Pero Viri tiene muy buenas ideas. Sí, sí, hace cosas muy estrafalarias con el muñeco. Es más, ¿no? Mira, 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 mira. Tiene muchísimo lag ese ataque. Oh, no, oh, no, 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 no. Eso no ha sido bueno. Eso no ha sido bueno. Eso no ha sido bueno. Pero bueno, mejor eso que esté vivo también, ¿no? Ya, pero bueno. ¡Arriba, arriba, arriba! La verdad, Wario es de los que empieza arriba y es un pesado. Te hace un juggling bestial. Yo por mi parte tampoco me importa mucho porque yo le doy al botón de salto y me voy. Pero es verdad que para personajes que no tengan eso... A ver... Cuidado, se puede venir un ritmo en el pedo. Mira, ahí lo he estado oliendo. Wario está hecho la animación de Sissi, ven aquí. Está el Brawler. Ahí está el pedo. Y Bill que se hace con la victoria. Finalmente, 2 a 0. ¿Pasa? Si le gana Bill.